Aquí en Veracruz, imagínense que hoy inician recibiendo ya este bimestre un millón treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco derechohabientes del programa adultos mayores. Ya le pegamos al millón de adultos mayores veracruzanos que están por recibir este apoyo. Y la derrama económica que solo en este programa se da, pues nada más hay que multiplicar. Y llega a sumar cuatro mil novecientos setenta y dos millones de pesos que no se quedan en la estructura, en los funcionarios. No, este es el dinero que va directamente a la gente que tiene este programa. O sea, termina en el bolsillo de cada uno de ustedes. Entonces, nosotros, los que impulsamos la cuarta transformación del país, lo vemos como justicia al pueblo. Y hay los opositores que lo ven como un mal gasto, que no se debería gastar en eso. No es así. Es un acto de justicia. Y por eso, el presidente, apoyándose en los diputados federales del movimiento, que tenían inmensa mayoría en el Congreso, lo puso en la Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!